Yo soy de los que jamás olvido una ofensa Te vamos a explotar, dentro te vamos a dar con camareta En fin de año te vamos a reventar Y no lo dudes que te vamos a masacrar Como sapos y sin zar, comida te vas a quedar El tiempo se detiene y ya se rompió el silencio Tirado pasa cuando escucha en todos los sentencios Y con la tierra paga voy rompiendo ilusiones Hace poco te ha agradado, bochichero y bocone No entiendes los cacao que está lleno al cementerio El tortillo superior se va a la verga a tu criterio Soy 596 y estoy sonando como un dueno Serpientes peligrosas aflojadas del infierno Yo tengo la actitud de lo que hago, el dominio Y si buscan mi demonio va a empezar este dominio Si seguimos mejorando y los muy tontos están rezando Se metieron con debete en lo que están mentalizando Dedíquense otra cosa, el rap no es para su talla Y espero que en la otra no se pase de la talla De calle con el freno y no me importa tu momento Soy raperos muy humildes y en segundos muy violentos Es un pein que son buenos y nosotros los novatos Saltaré maricones por su antilla yo los parto Y no es ninguna broma ni tampoco un punto aparte Se metieron con mi estilo, se metieron con mi arte 5-3-6 les tiran con demencia Se estira a un atractante yo les corto su creencia Yo sé que me difaman, sigo siendo un grande espino Si pregúntale a tu moda el que en lo que hago soy muy fino Las series que mueren los hijos, les quebran y así les arden No respetan la cultura, habladores y cobardes Si guerras quieren guerra, doy pa' todos esos cagados Se les hace el buen momento, va a ser poco después Te vamos a explotar Que duro te vamos a dar, tu camareta El fin de año te vamos a reventar Y no lo dudes que te vamos a masacrar Como sapos sin su charco, mira, te vas a quedar Aquí te tiro, porque todavía estoy vivo Creíste que estaba muerto, pues a mí yo le la mismo a tirarle La voz chinchera y criticones en la tira En la templo solo son unos bocones Cobarde, lo que retiro si le arde Llegó 0-3-7 demostrando todo en arte que te parte Quieres tirar, eso te duele Todos te dan la espalda porque sabes que no duele Se tiran a sabiondos, que piensan igualarnos Nunca se comparen con lo que yo ando En la vida de la calle ustedes no pueden estar Yo estoy en la cima, tú nunca vas a llegar Cuando llegues a mi altura, te voy a masacrar Se desnota que les pierdas, no nos puedes ni huagar Me predica es pesar, somos los mandamás Somos familia urbana, la que nunca va a llegar Te vamos a explotar Y el duro te vamos a dar Con camarita, el fin de año te vamos a reventar Y no lo dudes que te vamos a masacrar Como sapos sin su charco, mira, te vas a quedar Ahora me coja a mi, tirar un poco de rima Yo canto la verdad sin importar lo que usted diga Siembra cuando me ve peor, ya mi lado camina Mi gente no amenaza, te busca Y rápido te termino Si no te quita en mi camino Quieren estar ahí, hágame que yo rimo Si me diga tu cabeza, te tiro y te atino Vamos subiendo hoy con un estilo muy fino Así que deja de meterte Conciente y no conoce Si no aparece, hacen el noticiero de las doce Mejor desaparece antes que la paciencia se me agote No hagas que tu cabeza es como una lámaga que explote No me mire ni me omire, dale sigue, se doy vida Voy a miles de los fusiles, preparado para su crimen No se angile, vamos giles, sin vecines, no se angile Te vamos a explotar Y en duro te vamos a dar con camarete Al fin de año te vamos a reventar Y no lo dudes Que te vamos a masacrar Como sapo sin su cargo Mira te vas a quedar Está bien pues que la gente tenga derecho a decir estupideces Vamos a escupar la inteligencia Si querés que sigamos hablando, que yo te responda ¿Vos con quien crees que estás hablando? Yo soy un hombre de palabra Tal vez que vos no estás acostumbrado a tratar con gente así ¿Verdad? No lo dudes Que te vamos a masacrar Como sapo sin su cargo Mira te vas a quedar Empezó la casería Con 596 037 Provide el F6 Apocalipsis Música 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 Gracias.